Unos y ceros pero si solo son números y la gente le importa si solo valen sus créditos Es su forma de hablar, lo dicen todo con dígitos y es la causa del hambre y la guerra en este mundo insólito La verdad es que al rico poco le importa, solo quiera al pobre aparte para no ir al que protesta Para muchos cada día es una gesta por la pasta, cada vez más se desgaste y ya no aguanta Y es un hecho que son solo un 10% son los que viven del cuento y los demás a currar pronto Hacen de lujo su arte, te condenan por quejar y no lo admiten porque ya tienen su parte Hoy por hoy vivimos en una mentira, en una sociedad suicida de forma autodestuctiva Donde toda libertad está prohibida, pa' unos pocos permitida, pero su verdad espira está f***ida Hala, mala, ix fil el hem o fil la ptala, cralash, hala, heavy, ya zibla o la bala El chabab, hata, mastermari, wallini, calhara, hay chagra, mentumari, fucu, walli, sala Una vez un quaal, chabab, la basa, segala, yuechkin, fucu, walli, shaichkin, fucu, walli, facaill, fucu, walli, facaill,を trajech, fucu, walli, fa-la-fucu, walli, haga, machah, manes, fucu, walli, tucu, walli, corti, tucu, walli, tucu, walli, zi, cari, tucu, walli, chabab, cha, fucu, walli, cha, la basa, jude, lo que ¡Suscríbete al canal! No hay dinero, no hay, entra y se va como el humo de un fly No da la felicidad si un plato en la mesa hay la oportunidad de darle a tu vida el play Si estás en óvites tan casi más, sin cas, me quedo sin gas, sin pasta Me quedo en los huesos sin paz, sin un alquiler no puedes costear, lucha por tu lugar Si vendes te espera prisión, cárceles también el burro de sol a sol Nada que no calme un trago de alcohol, solo admiro acertar en Diana No es progresión, menos no pasará la acción, pídate tu vida planta cara al patrón No te conformes con tu condición, defiende tu sitio como un león ¿Cuánto cambio llevas hoy en tu cartera? Quizás menos tal vez, serás menos que ayer, ya no recuerdas lo que es ganar sin deber Solo eres cuánto debes, ya ni cuánto tienes, hipotecán, te desecan, no te dejan beber Euros deciden lo que tienes, lo que podrás tener, donde quedó aquello del comer es un placer Ahora el deber es no caer en el mal de beber, problema añadido es el de no quererlo ver Complicado cuando vas al ciega sin saber qué hacer, meter la mano en el bolsillo y nada que coger Fue un mirkill, son finir, se van a keer perder Marijeose y Mr. Rua, evadére el tala Jal c'eto, dale me la cala Es más más baranda en el back Ya se pide el naras, chistek está el naras Ya y aún la ha la mala Y es nacido, aide el marco Cal y pierda el malo en la zona Fue un enfermo en el chaube a la playa Bonita la playa ¿Qué es el cuarto de la playa? Conlaise la playa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!